¿Qué es los estados de excepción? 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 Esto supone que los ciudadanos tenemos que tener claro que hay un mayor ámbito de acción del gobierno precisamente para asegurar la protección futura de la pervivencia de la ciudadanía, de la sociedad en general y afrontar con ello las situaciones de riesgo. La constitución también establece, y es importante señalarlo en esta oportunidad, que los estados de excepción están sometidos a un control de constitucionalidad. Al igual que los actos adoptados a través de los mismos pueden ser controlados por los mecanismos de garantía de los derechos fundamentales para asegurarse que no puedan ser limitados derechos que la constitución no permite ser limitados o que los derechos limitados no lo sean de manera irrazonable. Ahora bien, insisto, la limitación de los derechos fundamentales supone que la ciudadanía tenga conciencia que las autoridades pueden actuar de manera legítima afectando ciertos derechos cuando las circunstancias lo demandan. Por eso, en el contexto actual de esta pandemia del coronavirus, el Congreso Nacional autorizó a que el Poder Ejecutivo pueda limitar los derechos fundamentales de libertad de asociación y la libertad de tránsito. A partir de la limitación de estos derechos fundamentales, el gobierno ha declarado un toque de queda. Esto supone que nosotros, los ciudadanos, debemos permanecer en nuestros hogares en ese momento. Pero además, la movilidad en las horas restantes del día también se encuentra profundamente limitada. Si usted no tiene necesidad de estar en la calle, quédese en su casa. No se exponga innecesariamente a un riesgo de contaminación que pueda afectar su vida y las de sus familiares. El compromiso de un estado de excepción no solamente supone que las autoridades tienen que tomar medidas importantes, sino que también los ciudadanos tenemos deberes, deberes que debemos cumplir para con nosotros mismos, para con nuestros familiares y para con la sociedad en general. Los que no tengan nada que hacer en las calles, quédense en su casa. Gracias por ver el video. Gracias.